A ver, si es cierto que es un refrigerador, ve y ábrelo pues. Ah, no. ¿Por qué no? Por si no. Qué miedosa eres. O si no, me voy a llevar tus llaves. Tengo otras en la casa. Se va a llevar tus llaves a la otra dimensión. Ve y abre ese refrigerador. Ah, no. Ándale, voy a grabar a todo. No crees en ti misma. Tú estás diciendo que no te lleva a otro lugar. Desmienta, Christian. Ándale. Si Christian dice la verdad, yo no le. Si Christian dice la verdad, yo no haré nada de eso. Ay, o sea que Christian dice la verdad, que es otra dimensión. Ajá. Ay, lo conseguiste tú, ¿no? Voy. Eh. Ah, sí son negras. Ah, una cortada. Ay, ¿qué viste que está haciendo así? A ver la cortada, mía. ¡Ah! Oye, ¿te creíste? Ya le ibas a pegar. Si le fegas a la mía. Ve que estuvo bien poderosa esa. A ver, a ver, a ver, mía. ¿Con qué te la hiciste, mía? Ah, con una puerta. ¿Qué puerta? ¿De dónde? De una caja. Ah, ¿se la llevó la abuela con una amiga y ahí pasó? Salió, no me acuerdo dónde fue, en el bautizo o en otro lado después. ¿Y por qué te agarraste el dedo, mía? No, porque quería abrir la puerta. No, porque me la corta. Y, 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 y el viento me salió volando. Y me ayudé. Y me salió un montón de sangre. Y luego me curé. Y luego me dijiste la bendita. Y luego me hiciste la cortada. Ah, la cosa que la cortaste la hiciste después de todo eso Ajá ¿Y lloraste? Y sale un chorro de sangre ¿De qué tamaño? Pues la misma sangre ¿Pero de qué tamaño? Pues un chorro A ver, a ver, enséñame cómo es el chorro Así, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Bebe el refri? ¿Bebe el refri? ¿Como el tamaño del refri era? No ¿Más grande? Sí, pero, y tenía más dos manos Ajá Y luego mi mamá se puso Y luego mi madre, mi mano Y se llenó de sangre ¿Y más llenó de sangre? Y se puso nerviosa ¿Tu mamá? Ajá Ah, me gusta nerviosa la güera ¿Y tú qué hiciste? Pues me empecé a llorar Y mi mamá me curó ¿Cómo te curó? Con una bendita ¿Con una bendita? Ajá ¿Y más? Ajá ¿Y dejaste de llorar? Sí ¿Y paraste de hablar? No Oye, mía Me dijo tu mamá Me dijo tu mamá que eres una cacatúa ¿Es cierto? ¿Sí te dijo eso? Así como lo que dice aquí en la blusa ¿Por eso te puso esa blusa tu mamá? ¿Para que todo el mundo sepa que eres una cacatúa? No, yo me la... La María me la puso Es que yo la elegí Y la María te la puso Ajá ¿Por qué elegiste esa? Porque eres una cacatúa ¿Me pueden dar una silla? No, esa blusa además se la ponen las cacatúas Vea una silla, por favor ¿Qué tú tenés esta? ¡Qué caballero! ¡Qué bárbaro! Con una dulce dama ¿Eh? Con una dulce dama Ajá ¡Qué bueno, no! Por eso ¿Ves cómo no voy a querer a Cristian? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ves cómo no voy a querer a Cristian? ¿Cómo? ¿Ves cómo quiero a Cristian? Con un caballero Sí Conmigo y con todo mundo Son mentiras, mía Es mentira lo que te digo La verdad es que otra vez Venía un muchacho así con collarín Y todo lo que le dije a Cristian ¿Y por qué hacer los ojos así? Ya no te voy a contar Yo voy a apuntar con mi dedo Ya le voy a poner por si a esto A ver Pícale, pícale, pícale Bien